Estamos en Azares y Canelas, que es el, digamos, en el cual es un parroquiano más aquí, don Santiago. Él pidió poder hablar con ustedes, vino el móvil, aquí está el caballero y bueno, vamos a escuchar lo que tiene para decir. En principio, ¿qué es lo que pasó? Chicas, por empezar, lo hago con la cabeza baja, de vergüenza que tengo. Pero la voy a levantar para mirarlas a la cara y decirles mil perdones, me equivoqué. Entiendo que fueron lamentablemente las que recibieron el cachetazo de un hombre que se desbocó en un momento. Pero quiero que comprendan lo que me está pasando desde hace un tiempo. Estoy absolutamente perseguido y no entiendo por qué. Todos los días me montan guardias. Donde voy al restaurante que voy, aparecen, no ustedes solamente, aparecen varios medios. Y Rafa sabe, comió con colegas el otro día, de otros medios. Tengo en la puerta de casa una cámara dentro de un coche, obviamente con un señor que la maneja. Es decir, me están controlando algo que no sé qué es lo que quieren controlarme. ¿Cuál es el defecto? ¿Qué es el error que cometí? ¿Dónde está la falla? ¿Por qué me tienen así controlado? ¿Qué hice? No hay falla, me parece, Santiago. Lo que hay es noticia. Entonces, los periodistas van atrás de la noticia. Por eso, la guardia no es que los periodistas a usted no lo quieran. De hecho, porque lo quieren, montan guardias. Si no fuera, si fuera uno más, un cuatro de copa que pasa desapercibido, no lo buscan o no lo buscamos. Lo entiendo. Pero, ¿qué es lo que están tratando? ¿De pescarme con la señorita con la que estaba comiendo el otro día? Bueno, mirá. Este es uno de los más grandes errores. Porque, primero, es una señorita, es un encanto de señorita. Tiene 23 años. Fue compañera mía del teatro lo último que hice. Me llamó hace unos días y me dijo, ¿cómo está? Porque ni siquiera me tutea. ¿Cómo está, Santiago? Bien, bien, estoy bien. Dice, me gustaría verlo, podemos... Digo, ¿cómo no? ¿Crees que comamos juntos? Y fuimos a comer juntos los otros días. Eso es todo. Porque si yo, remotamente, quisiera o pudiera tener algo con esta señorita, no creo que iría a un restaurante público, ni creo que vendría al departamento donde vivo, y sé que tengo un tipo escondido en una cámara, en un coche, con una cámara. Tengo otras posibilidades y otros lugares si quisiera donde ir. Pero no es el caso. Igual, Santiago, quiero que quede claro que nunca desde este lugar ni hablamos mal de esa relación. De hecho, le preguntamos a Cintia si estaba enamorada de vos. Si ocurría, era genial y nos pareció que estaba bien. Y también, digamos, no es que nosotros salimos a atacar esa relación, ¿eh? No, no. Yo lo entiendo, lo entiendo, chicas. Pero, ¿saben lo que me pasó? Fue la acumulación de muchachos que venían cada rato a donde yo estaba. Ese día que estuvo Rafa, que tuve ese improperio, esa mala actitud para con ustedes, ya habían pasado tres cámaras. ¿Es verdad? ¿Viste con otros compañeros tuyos? Había un tipo en una escalera con una cámara, no con un celular sacándome fotos. Pero es una cosa de locos. Digo, ¿cuál es? ¿Qué hice? ¿Y dónde está la Fase? Porque me quieren ver con la señorita. Pero si yo no tengo ningún compromiso. Y se lo pregunté a ella. Digo, ¿qué pasa? ¿Vos tenés algún compromiso? ¿Por eso nos están siguiendo? No. Es decir, ninguno de los dos tiene ningún compromiso que pueda perjudicarle a esa relación. No. Pero usted entenderá que una chica de 23 con un señor de 80, que aparte es una figura del mundo del espectáculo, es una noticia. No sé exactamente dónde está la noticia. Lo que sí me estoy dando cuenta, que si esta señorita, lo siento, porque me caía bien, pero si esta señorita tiene un jefe de prensa, probablemente su jefe de prensa es el que está informando a los medios dónde fue a comer esta noche, dónde va a ir a comer. Bueno, queremos aclarar eso, Santiago, porque también eso nos llamó la atención, porque las cámaras fueron al restaurante porque un jefe de prensa llamó para avisar de este encuentro. Resulta ser, y ahora nos estamos esperando que no era tu jefe de prensa, sino que sería el jefe de prensa de Cintia. Sí, pero a mí me parece, Santiago, que hay una falta de enfoque en cuanto a lo atractivo de tener una historia con Santiago Vald. Yo creo que menospreciás, y todo el mundo se olvida, digamos, lo que significa Santiago Vald como figura y como cabeza de marquesina. Me parece que cualquier noticia que genere Santiago Vald es objeto de estar pendiente, el hecho de haberte reencontrado con Carmen, el hecho de juntarte con Federico, el hecho de salir con una de tus compañeras, el hecho de que otra de tus compañeras no hable tan bien como habla Cintia, porque acá estuvo de Genaro y no habló tan bien con respecto a vos. Entonces estás en el foco de la atención y todo el mundo quiere tener tu testimonio y tu historia. Luis, sos un tipo absolutamente acertado y sabés de qué estás hablando, no hay ninguna duda. Pero fíjate vos en una cosa, de Genaro, si dijo algo malo puede ser que haya sido yo muy enérgico en una marcación que le hice. Lo que quise es conseguir que se luzca más en el escenario. Yo no era el director del espectáculo y citaba a las chicas fuera de horario antes. Sí, pero no solo eso, Santiago, vos me estás hablando de un aspecto profesional y que está bien lo que estás marcando, pero de Genaro dijo que también tuviste una insinuación para salir con ella a otro nivel, no a nivel laboral. ¿Con ella? Sí. Sí, lo dijo acá. No, por Dios. Bueno, lo dijo ella. Ah, bueno. Bueno, lo dijo ella. No, bueno, pobre, no, mi amor. Entonces es lógico que te estén siguiendo. Es lógico que te estén siguiendo. No, pero jamás tuve una insinuación. Además, me permito decirte, no es mi target, no, no, lo siento.